El acceso a la tierra, al agua y a la productividad del campo son uno de los grandes retos que afronta el país. Desafíos a los que la Contraloría General de la República le pone la lupa, luego de recibir denuncias sobre irregularidades en la producción de las tierras. Es por eso que estamos hoy en día insistiendo, año tras año, auditoría tras auditoría, viendo cómo evolucionan los indicadores. A quien se le está entregando y mucho más importante, si además de entregarle tierra, se está apoyando para darle una oportunidad de subsistencia a esa persona a la que se le está entregando la tierra. Productividad en las tierras que según el gobierno nacional se busca reforzar, a través de líneas de créditos para pequeños y grandes productores. Créditos que el ente de control evidenció algunas dificultades. Mucha de las cargas recae en el banco agrario, y ahí los créditos se están demorando mucho tiempo, se pierden los ciclos y las oportunidades de cosecha, y es muy importante como país que quienes tengan la oportunidad de otocar créditos rápidos, a bajo costo, a los pequeños productores, lo hagan. Adicionalmente el ente de control realizará un seguimiento a la cadena de valor, para realizar un control al alza de los alimentos de todo el país. Desde la plaza de mercado de Paloquemao, en Bogotá, informó Edgar Ramírez. Esto está solo, ya casi la gente no compra. Tenderos como Omar Ríos han sido afectados por la inflación de los precios de los alimentos en Colombia. Sí ha tenido que ver mucho, mucho con las ventas, porque las ventas han bajado bastante. Inflación que se aceleró en el mes de marzo a 4,7%, afectando el bolsillo de miles de colombianos. Las loncheras de los niños, los útiles, o sea, la diferencia ha sido realmente gigante. Alza de los alimentos, que es vigilada por la Contraloría General de la República. Desde el control fiscal, a través de la revisión del desempeño de las políticas públicas, del manejo de los subsidios, de lo que es la platica, de la infraestructura pública, es que la Contraloría General de la República puede y ha participado en revisar y aminorar el costo que le llega final a los hogares colombianos. Precios que han incrementado también debido a la alza de los agrofertilizantes, por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Estamos viendo ya que están bajando fletes, eso puede ayudar también a que baje el precio. Entonces, lo que estamos es vigilantes de que no se dé especulación. Por lo que el gobierno nacional está tomando las medidas pertinentes para controlar este fenómeno. Adicionalmente, el organismo de control ha hecho una posible pérdida patrimonial por casi 9 mil millones de pesos, correspondientes al uso de terrenos baldíos por parte de particulares que no pagan los arriendos. Por tal razón, el ente de control tomará las acciones correspondientes para recuperar dichos predios. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez. El atentado terrorista del pasado sábado en plena capital de Colombia ya deja dos niños muertos. Con este sentido homenaje, los compañeritos de colegio del pequeño Daniel Duque, quien murió a sus 12 añitos tras el vil atentado contra esta estación de policía y que recientemente se han adjudicado las disidencias de las FARC. En medio de sus nervios y con gallardía, Jeffrey recordó cómo era su mejor amigo Daniel. Daniel, Jeffrey y toda esta comunidad son víctimas de una explosión que frenó más que sus sueños. Promesas para un ángel que hoy está en el cielo y que será recordado por todos sus compañeros de colegio y por un país que hoy solo pide justicia. En el medio del homenaje que se le rinde a Daniel, se conoció la muerte de Salomé, de cinco añitos, quien en el mismo demencial atentado había quedado con muerte cerebral. Es el segundo atentado en menos de un mes en esta zona de la ciudad que tiene como fin, según la alcaldesa mayor de la ciudad, desestabilizar la jornada electoral del próximo 29 de mayo, en donde Colombia elegirá a su nuevo presidente. Desde el sur de Bogotá, informó Julián Peña.